Hola, saludos a todos. Les tengo un gran mensaje. Muchas veces vivimos el día a día afanado, desesperado, sin saber qué hacer, tratando de lograr objetivos, metas, tratando de alcanzar lo que más queremos, pero nos olvidamos de algo que es realmente importantísimo, que debemos tener en cuenta siempre a Dios, siempre nos olvidamos de Dios. Segundo, nuestra vida. Nuestra vida es el tesoro más grande que Dios nos dio a nosotros y hay que cuidarla. Tercero, el tiempo. El tiempo hay que disfrutarlo y compartirlo con nuestros seres queridos, con las personas que más queremos y amamos, con nuestros amigos, con nuestros familiares. Y cuarto, el dinero. No hay que ser apegado al dinero. El dinero va y viene. Sé tú mismo auténtico.